Como cuchillo La mantequilla Llegaste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la religa Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Faru no Faru no Faru ne, 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 ne Se ha piado de mí Faru no Ni, 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 ni Se ha piado de mí Como la lluna En pleno desierto Mojaste de mi corazón Mojaste de fe Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no Skubidumido, 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 Skubidumido...